La historia de Israel, en la palabra de Dios, amados hermanos, nos muestra muchas facetas importantes, por lo cual es el Padre Celestial que tuvo que, en todas esas historias el Señor tuvo que intervenir por causa de la idolatría, en que ellos estaban sumergidos constantemente, desobedeciendo completamente los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y una parte de esta historia es cuando el Señor manda a Elías para que profetice la sequía en Israel por causa del pecado de Acaf, quien incitado y dominado y gobernado por su mujer Jezabel, sirvió y adoró a Elías en franca rebeldía y dureza de corazón contra los mandamientos de Dios. Y por esta rebeldía idolátrica, amados hermanos, aumentó la adoración a Baal y a Asera, donde la apostasía del pueblo de Israel se convirtió en un sistema religioso corrupto e inmoral, y por causa de esta maldad Dios envió un mensajero, y ese mensajero era el profeta Elías Tisbita, donde dio un mensaje de juicio contra la desobediencia de Israel, y le dijo al rey Acaf, y lo enfrentó al decirle que Dios detendría por esos pecados la lluvia durante tres años y medio. Y en este mensaje de juicio, amados hermanos, era realmente porque la idolatría a Baal y a Asera era recaltrizante, recalcitrante, porque estos adoradores creían que Baal controlaba la lluvia y era responsable de las cosechas abundantes, y por eso ignoraban al Dios del que creó los cielos y la tierra. Y nuevamente Dios le ordenó a que vaya después de esa sequía, en plena sequía mejor dicho, le ordenó que vaya a donde Acaf, y el copero del rey se encontró con Elías Tisbita, y bueno, y se enteró de que él quería hablar con Acaf, entonces este Acaf, o mejor dicho, este Abdias, habló con Acaf para que se encontrara con Elías Tisbita, entonces, le dijo que lo estaba buscando, y en los versos 17, les estoy resumiendo, y en los versos 17 al 19, del capítulo 18 de Reyes, le dice esto, cuando Acaf vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, si tú, si no tú, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor, y siguiendo a los Baales, envía pues ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. La valerosa confrontación, amados hermanos, de Elías con Acaf, y con la injusticia que estaba sucediendo en Israel, lo convirtió en un profeta modelo de Israel, y lo convirtió en la persona más idónea, amados hermanos, para ser el prototipo precursor del Señor Jesucristo, como les había compartido en algunos mensajes, porque él fue un verdadero varón de Dios, que hablaba, no como alguien que buscaba agradar a los hombres, sino buscaba ser un verdadero siervo de Dios, y como a Elías se le llamó a defender al Dios de Israel, sepan también que es un rema en el Espíritu, para todos los cristianos nacidos de nuevo, porque también a cada uno de aquellos nacidos, lavados con la sangre de Jesucristo, se les llama a defender el Evangelio de Cristo, contra la tergiversación, contra la intransigencia, contra la inmoralidad y la corrupción, y contra aquellos que le quitan la gloria al Rey. Amén. Y es así que Elías retó al pueblo a tomar una decisión definitiva, al decirles en el verso 21 de esta manera, Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Claro, los sierralitas en su ignorancia, su pina, siempre creyeron que podían adorar a Dios y a Baal. Y pues ellos decían, Claro, ¿por qué no lo podemos hacer al mismo tiempo? Y por esta actitud maligna, que venía de parte de Satanás, eran culpables de tener un corazón dividido. Eran culpables de pecar contra el Señor. ¿Por qué? Porque trataban de servir al Dios verdadero, y también al mismo tiempo, servían al falso que se alimenta del pecado. Y es así que, Cristo mismo advirtió contra esa funesta actitud, que no se puede amar a dos señores. O amas a uno, o aborreces al otro. Amén. Y bueno, y les pidió que pongan dos bueyes, que escojan dos bueyes, para hacer un, un holocausto. Y les dijo, escojan, uno, de estos bueyes, y córtenlos en pedazos, y pongan sobre la leña. Pero les dijo, que no pongan fuego, debajo. que Él haría lo mismo. Y cuando pusieron todo, les dijeron, ahora invoquen a sus dioses, y que también Él iba a invocar el nombre del Señor. Él, yo soy el que soy de los ejércitos. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios, les dice. Y el pueblo respondió, bien dicho. bien dicho, porque ellos creían de que Ebaal les daba abundancia en sus cosechas, pero no era así. es por eso que Dios, quitó la lluvia. Amén. Y esto también es espiritual, porque aquellos que aman a dos señores, viene la sequía. y en algunos ya ha venido la sequía, esa sequedad espiritual, donde el ego, va creciendo más y más, quitiándole la gloria al Rey. Y bueno, empezaron los profetas de Ebaal, y el pueblo israelita, juntamente con los profetas de Ebaal, invocaron el nombre de Ebaal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Ebaal, respóndenos, Ebaal, respóndenos, Ebaal, respóndenos, pero no había respuesta, y Elías, se burlaba de estos profetas, diciéndoles, grítenle, grítenle, tal vez se está durmiendo, tal vez se ha dormido, hay que despertarle. ¡Qué bárbaro, amados! Se mofaba, se gozaba, en su interior, porque solamente, él creía, en un Dios verdadero, que hizo, los cielos y la tierra, y todo, lo que nosotros, tenemos, podemos ver, porque los creó, para nosotros, amén, para que, para que, podamos entender, de que no hay, un Dios, como Él, el único poderoso, el único real, el único verdadero, el único, que dijo, yo soy el principio, y el alfa, y la omega, el principio, y el alfa, y la omega, amén, el que era, el que es, y el que ha de venir, dan un aplauso, al rey, pero, ¿sabes, amado, esta burla, nos revela, su ardiente, indignación, la, ante la, ante la inmoralidad, y cruel, idolatría, que Israel, había, abrazado, y la idolatría, que hay en el corazón, en este tiempo, en los hijos, de Dios, pero el sarcasmo, de Elías, y su actitud, intransigente, con esos paganos, y en este tiempo, con los tibios, estaba manifestando, verdaderamente, su fidelidad, a Dios, a quien, amaba, y servía, y esta actitud, nos recuerda, y podemos, comparar muy bien, la relación, de Elías, con el, enojo, y la intolerancia, de nuestro Señor, Jesucristo, ante la profanación, del templo, cuando, los mercaderes, y los librecambistas, habían, hecho, afrenta, afrenta, al Dios, todopoderoso, y también, cuando, los echó, y también, cuando, los resistió, y les dijo, lo que tenía, que ser, a los fariseos, a esos fariseos, de ese tiempo, que también, muchos fariseos, modernos, están entrando, a ese mismo error, y también, ese enfrentamiento, tuvo victoria, y bueno, y ante, la derrota, de esos profetas, de Baal, que se sajaban, el cuerpo, sangraban, por todo lado, y con lancetas, jalaban, su carne, conforme, a su costumbre, para que se manifieste, esa Baal, pero para su desgracia, no pasó nada, no sucedió nada, y Elías, y a Elías, después de que ya, se cansaron, hasta el mediodía, a Elías, le tocó, realizar el holocausto, y vamos a ir, a los versos, 30, 32, al 32, entonces, dijo Elías, a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo, se le acercó, acercaos a mí, y todo el pueblo, se le acercó, y él arregló, el altar del Señor, que estaba arruinado, y tomando Elías, doce piedras, conforme, el número, de las tribus, de los hijos de Jacob, al cual había, sido dada palabra, del Señor, diciendo, Israel será tu nombre, edificó, con las piedras, un altar, en el nombre del Señor, después hizo, una zanja, alrededor del altar, en que cupieran, dos medidas, de grano, amados hermanos, quería, llegar hasta aquí, con esta historia, el altar, había sido, restravencido, porque el Señor, le había, respondido a Elías, cuando él, le dijo, en los versos, al 39, respóndeme Señor, respóndeme, para que conozca, este pueblo, que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú, vuelves a ti, el corazón, de ellos, entonces, cayó fuego, del Señor, y consumió, el holocausto, la leña, las piedras, y el polvo, y aún, lamió el agua, que estaba, en la zanja, viéndolo, todo el pueblo, se postraron, y dijeron, Señor, el Señor, es, el Dios, el Dios, soy el que soy, es, el Dios, amén, de esta manera, Elías, había restablecido, el altar, y ese, altar, restablecido, fue, el centro, del juicio, de Dios, sobre el monte, Carmelo, porque fue, el comienzo, de una, nueva revelación, de Dios, a Israel, y ese, ese, altar, restablecido, tuvo, una, consecuencia, maravillosa, amados hermanos, saben, esa, consecuencia, fue, que Dios, envió, lluvia, refrescante, sobre la tierra, que estuvo, seca, durante, tres años, y medio, amén, vino, la bendición, para Israel, y con todo esto, el Señor, quiere, hacernos, conocer, a cada uno, de nosotros, que nunca, puede suceder, un avivamiento, sin que antes, restablezcamos, el altar, amén, pues, tenemos, que, restablecer, ese altar, que está, arruinado, que está, mal herido, o maloliente, en nuestros corazones, y en nuestras casas, arrepentir, arrepentir, como es, arrepintiéndonos, de todo corazón, volviendo, al primer amor, amén, porque el Señor dijo, pero tengo contra ti, Apocalipsis, 2, 4, porque tengo contra ti, que has dejado, tu primer amor, de esta manera, amados hermanos, el pueblo de Israel, había dado las espaldas, a Baal, y se volvió, hacia Dios, al acercarse, a Elías, amados, sólo cuando hubo, arrepentimiento, Elías, pudo, restablecer, el altar, arruinado, ese altar, del Señor, y ahora justo, en este tiempo, del fin, todos nosotros, anhelamos, un derramamiento, nuevo, del Espíritu Santo, de Dios, en nuestras vidas, ¿verdad? Amén, pero te pregunto, ¿cuándo estarás dispuesto, a abandonar tu anhelo, escondido, por alimentar, a ciertos ídolos, que operan en tu carne, que operan en el corazón, de tu alma, y de las vanidades, que hay, en el corazón, de tu alma, para poder acercarte, totalmente a Dios, ¿cuándo será eso? porque el Dios viviente, está esperando, que todos procedamos, al arrepentimiento, para que venga, lluvia, lluvia de bendición, lluvia de cambio, lluvia de avivamiento, lluvia de poder, y autoridad, lluvia, para hacer milagros, lluvia, para hacer, todo, lo que el Señor, quiere que hagamos, aún, resucitaremos muertos, Amén, y ahora, ¿por qué era, y es el altar del Señor, de un significado, tan grande, también aquí, en Primera de Reyes, de este capítulo 18? porque te estoy compartiendo, este capítulo, pues bien, yo quiero decirte, que el altar, significa, altura soberana, y pues, es también, un lugar elevado, el altar, al principio, era el único lugar, en el cual, Dios iba, al encuentro, de su pueblo, Dios iba, detrás de ellos, y comenzó con, Abel y Caín, y pues, le agradó, el holocausto, la ofrenda, que, Abel, le dio, y fue a él, es por eso, que se llenó de envidia, y Caín, asesinó, a Abel, por eso, siempre, en cada holocausto, Dios, siempre va, a buscar, a su pueblo, para bendecirlo, para llenarlo, de su amor, para llenarlo, de su poder, y esto, mediante, el holocausto, propiciatorio, que se sacrificaba, Dios, sobre el altar, yo quiero decirte, amado hermano, que Dios, el santo de Israel, solo viene, al encuentro, del pecador, en el sacrificio, propiciatorio, cuando, uno, uno se arrepiente, amén, pues así, también, quedó establecido, en el monte, Sinaí, cuando el pueblo, comenzó, a huir, ante la voz, de Dios, y su santa majestad, y el señor, le dijo a Moisés, igualmente, en éxodo 20, verso 24, que dice, de esta manera, y le dice, altar de tierra, harás para mí, y sacrificarás, sobre él, tus holocaustos, y tus ofrendas, de paz, tus ovejas, y tus vacas, en todo lugar, donde yo hiciere, que esté la memoria, de mi nombre, vendré a ti, y te bendeciré, amén, como ven, el señor, manda, ordena, pues, expresamente, a Moisés, edificarle un altar, y ofrecer, sobre él, un holocausto, y una ofrenda, de gratitud, y Dios, le prometió, venir a su encuentro, y bendecirle, en cualquier lugar, donde le ofrezca, holocausto, amén, sigamos, la intención, principal, amados hermanos, de Elías, era, de llevar, a su pueblo, de vuelta, a Dios, habían, se apartados, completamente, se habían apartado, completamente, de su Dios, de nuestro Dios, por eso, lo principal, era, restablecer, el altar, del Señor, y si tú anhelas, tener un nuevo encuentro, dile, Señor, anhelo, tener un nuevo encuentro, dile, pero dile con fe, porque sin fe, es imposible, agradarle, amén, entonces, tienes, que ir al altar, y ya no sigas, dando rodeos, alrededor, del único lugar, en que el Señor, puede, y quiere tener, un encuentro contigo, y bendecirte, nuevamente, no tienes, que estar dando vueltas, me arrepiento, me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento, es que no me quiere, me ama, no me ama, y estar con todos, esos pensamientos, porque yo quiero decirte, de que si tú, arreglas tu altar, el Señor, va a venir a ti, y te va a bendecir, amén, amén, pero, siempre, tienes que entender, que el Señor, nos ama, amén, y era, el altar, siempre, lo que edificaron, los hombres, de la Biblia, cuando tuvieron, un encuentro con Dios, o han buscado, tener un encuentro, con Dios, y querían, encontrarle a Dios, amén, porque sabían, en su interior, de que Dios, los estaba buscando, y la una, la única manera, era, el altar, del holocausto, amén, Noé, fue, después del diluvio, fue el primero, en levantar, un altar, luego, Abraham, edificó, cuatro, holocaustos, cuatro altares, al Señor, y así, vemos, a través de toda la historia, de la salvación, también, como, Abraham, Isaac, Jacob, levantaron, nuevos altares, para el Rey, nuevos altares, para el Dios, todopoderoso, que hizo los cielos, y la tierra, el altar, de los holocaustos, justamente, en el patio, del templo, constituía, el portón, hacia el santuario, en general, y nadie, podía acercarse, al santuario, a no ser, que, hubiera pasado, por el altar, de los holocaustos, y finalmente, Dios, por iniciativa, iniciativa propia, Dios, en su amor y misericordia, Él, edificó un altar, para sacrificar, lo más amado, que tenía, lo más hermoso, y maravilloso, que tenía, dio, a Jesucristo, dio, a su Hijo, unigénito, como holocausto, para que nosotros, pudiéramos, nuevamente, tener, un encuentro, con Él, amén, ese encuentro, de su santidad, ese encuentro, en su santidad, en su amor, y así, de esta manera, se refiere, en Amós, al clamar, en el capítulo, 4, verso 12, de, prepárate, y porque te he de hacer esto, prepárate, para venir, al encuentro, de tu Dios, oh, Israel, y es la misma palabra, para todos nosotros, porque, nosotros, somos el Israel espiritual, amén, dile a tu hermano, nosotros somos el Israel espiritual, y en el Nuevo Testamento, se nos dice, en Hebreos 13, 10, que tenemos un altar, y si preguntas, cuál es ese, es ese altar, yo te contesto, ese altar, es el Golgotha, el Calvario, ese altar, es el Señor Jesucristo, crucificado, que fue ofrecido, como holocausto, sobre ese altar, amén, y para qué, para que tú y yo, pudiéramos, volver, a encontrarnos, con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, amén, amén, ahora hermanos, después de haber visto, el extraordinario significado, del altar, como el lugar del holocausto, como la, como altura soberana, como lugar del encuentro, con Dios, y además, con los seres humanos, que todavía, están esperando, porque el Señor, tiene un pueblo afuera, para glorificarse, amén, para que levanten manos santas, para eso quiere instrumentos, pero no instrumentos de carne, sino instrumentos sobrenaturales, instrumentos, que hayan, de una vez por todas, edificado, un altar, en su interior, porque este, hombre interior, todavía, está, apagado, no quiere crecer, a causa, del carácter, a causa, del ego, a causa, del viejo hombre, y eso, no te hace llegar, a la presencia, del Rey, pero si, puedes llegar, mediante, el sacrificio, propiciatorio, que hizo, del Señor, Jesucristo, y a través, de Jesucristo, no puedo, nosotros, podemos llegar, a tener bendición, amén, comprendemos, mejor, el gran cambio, que tuvo lugar, sobre el monte, Carmelo, cuando Elías, redificó, el altar, arruinado, del Señor, comprendemos, ahora, las distintas, leyes, espirituales, del reino de Dios, cuyo cumplimiento, amados hermanos, causó, que el Dios, eternamente, fiel, pueda, responder, mediante, el fuego, del cielo, o en otras palabras, preguntémonos, como, que debemos hacer, para que el fuego, del Espíritu Santo, pueda hacernos, incendiar, pueda hacernos, completamente, arder, o en otras palabras, como, puedes tú, recuperar, recuperar, tu primer amor, porque ahora, el principio fundamental, es que cada uno, de nosotros, recuperemos, nuestro primer amor, ese primer amor, cuando Jesucristo, vino a tu vida, y pues, vivías, por Él, te gozabas, con Él, cantabas, para Él, danzabas, para Él, pero ha pasado el tiempo, y mírate, cómo estás, ese examen, de conciencia, en este instante, en tu vida, está llegando, de tal manera, que te estás mirando, en tu propio espejo, cómo estás, estás en santidad, pero si, la verdad, todavía, sigues carnal, amén, el Señor Jesucristo, tenía celo, y muchos dicen, ah, pero acaso, Jesucristo, no fue en un momento, dado carnal, cuando se enfrentó, a los fariseos, no, era el celo, de Dios, por las cosas, de Dios, por las cosas, de su Padre, amén, es por eso, de que, se manifestó, de tal manera, que les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, y otras cosas, más tremendas, el que no tiene, el celo de Dios, ha perdido, su primer amor, amén, por eso, se glorifican, muchos a sí mismo, y eso no está bien, entonces, el Señor, quiere, incendiarte, para que tú, recuperes tu primer amor, porque la gloria, siempre tiene que ser, para él, el viejo hombre, ese ego, te dice, igual que el diablo, yo haré, yo soy, y aquí, y allá, y yo haré, haré este otro, etcétera, 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 no rates, el yo soy, porque el yo soy, el que soy, es santo, amén, amén, segunda de Corintios, capítulo 10, verso 18, dice, mirad a Israel, según la carne, los que comen, de los sacrificios, no son partícipes, del altar, si hermanos, no es el Golgota, nuestro altar, no es, el Señor Jesucristo, nuestro altar, y no es, que Jesucristo, se une a nosotros, cuando hacemos, el holocausto, al Señor, porque tener comunión, junto al altar, amados hermanos, quiere decir, tener intimidad, y unanimidad, en la iglesia, de Jesús, no, yo soy mejor, que este, no, yo, no, eso no es, obedecer la fe, la obediencia, es importante, para tener intimidad, y unanimidad, en la iglesia, de Cristo, amén, porque sin intimidad, y unanimidad, interior, no hay fuego, de lo alto, si no hay búsqueda, si no hay intimidad, si no hay unanimidad, no hay fuego, del Señor, no hay presencia, del Rey, pero cuando hay dos o tres, que están plenamente, unánimes, en Jesucristo, somos más, que vencedores, al mundo, amén, vencemos el mundo, amén, hay muchas personas, que se ponen a interceder, dos, tres, cuatro, cinco, y de repente, ya no quieren saber, de seguir intercediendo, intercediendo al Rey, ¿por qué? porque todavía, la carne impera, y pues, ese ego, destruye, vidas, y por eso, no hay presencia, del Señor, por eso, hablo de intimidad, por eso, hablo de unanimidad, porque Dios, hace arder, con el fuego, de su Espíritu Santo, en, los corazones, cuando, hay humildad, cuando no hay soberbia, cuando no hay altivez, cuando hay un, cuando no hay, ya, humildad, el Señor, cuando hay humildad, cuando hay, ya humildad, solamente, puede derramar, su Santo Espíritu, y si tú quieres arder, ahora mismo, debes comenzar, a practicar, esta unidad, porque, saben una cosa, nosotros, somos cristianos, nacidos de nuevo, y somos una familia real, lavados, por la sangre, de Jesucristo, amén, entonces, tenemos que servirle, a él, hasta que él venga, verdad, entonces, somos una familia real, y, por esa sangre preciosa, de Jesucristo, te quiero hacer una pregunta, ¿por qué permites, que el diablo, te separe, de tu hermano, y de tu hermana, en Cristo, porque, ¿por qué, buscas, una pequeña cosa, para separarte, para apartarte, de tu hermano, para apartarte, de tu hermana, y es, muchas veces, por cosas, insignificantes, por cosas, que, ni siquiera, van en la pena, mencionar, elías, mediante su acción, demostró, en qué consiste, la intimidad, y unanimidad, del pueblo de Dios, y ese altar, establecido, amados hermanos, reestablecido, por su amor, y misericordia, decretó, así, una ley, única, del reino de Dios, que tiene, y tendrá, y ha tenido siempre, validez, en todas las épocas, hasta hoy, indicándonos, que la intimidad, y la unanimidad, entre cristianos, nacidos de nuevo, es la base, y condición, para la revelación, de la gloria, de Dios, amén, es peligroso, para muchos, que están, llevando, una vida, demasiado, aislada, e independiente, donde muchos, también, están, demasiado, ocupados, en su propia, persona, y se preocupan, demasiado, de su ego, se preocupan, demasiado, de dar, constantemente, culto, a su ego, y ese ego, ese viejo, hombre, viciado, con todos los delitos, todas las ataduras, de los padres, y antepasados, que han, heredado, entonces, solamente, se están, preocupando, de agradar, a ese viejo, hombre, a través, de su carne, y pues, se apartan, son, independientes, y no se, preocupan, de la vida, cotidiana, de la santidad, y tampoco, se preocupan, de la iglesia, del señor, no, hay celo, es por eso, que no se puede, tener el fuego, pero es, del espíritu santo, el fuego, de lo alto, y eso, no te permite, volver a tu primer amor, cuidado, porque si tú, no te arrepientes, el señor, quitará, tu candelero, esos peligros, amén, miremos, miremos otra ley, del reino, de Dios, a la cual, hay que prestar, mucha atención, y que tú también, tienes que hacerlo, si quieres estar, lleno, nuevamente, del fuego, de tu primer amor, del primer amor, y está escrito acá, en primera de reyes, capítulo 18, verso 32, y dice, edificó, con las piedras, un altar, en el nombre, del señor, ahí paramos, para que esta, acción, fuera maravillosa, muchos estarán, preguntando, ¿y para qué? yo les digo, no juzguemos, y respondamos, así precipitadamente, pues existen, muchas razones, por las cuales, Elías, lo que dice, en el verso, sigue, ahí lo que sigue, por favor, ponme, Elías, hizo, una, zanja, alrededor del altar, en que cupieran, dos, metidas, de grano, bueno, hay muchas razones, por las cuales, Elías, hizo una zanja, en la tierra, dura y seca, porque tuvo, que cavar, verdad, y en esa zanja, entraron, dos medidas, de grano, y alrededor, del altar, amados hermanos, todos, estaban mirando, todos, estaban ahí, y bueno, nadie, podía, y nadie, puede crear, un límite, cuando hay una zanja, verdad, Elías nos mostró, que la comunión, junto al altar, de todo el pueblo, que se había acercado a él, no tenía, nada que ver, con aquel grupo, que estaban junto al altar, pero, eran idólatras, amén, entonces, pues, hubo una separación, y esa separación, se llama, idolatría, ¿no están comprendiendo? por eso está escrito, que comunión, Dios con los ídolos, que comunión, que comunión, la luz y las tinieblas, que comunión, Cristo con Belial, verdad, recuerda de esta palabra, verdad, y esto nos hace entender, que tú, como cristiano, nacido de nuevo, como cristiano, lavado, con la sangre de Jesucristo, no debes permitir, ninguna mezcla, en tu vida, ¿estás comprendiendo ahora? no tienes que permitir, nada, nada, de lo que pueda, contaminar, el corazón, de tu alma, si quieres que Dios, conteste al clamor, en favor, de un avivamiento, en tu alma, en tu vida, entonces, haz, una clara, separación, en tu vida, porque del corazón, salen las peleas, las contiendas, las soberbias, los pensamientos, los malos pensamientos, las fornicaciones, las idolatrías, los adulterios, y etc, 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 amén, entonces, tienes, tienes que, separar, esas cosas, sacar del corazón, de tu alma, y, reparar, tu templo, ahora, hablemos de la zanja, en este verso 32, nuevamente, vuelvo a repetirles, después, hice una zanja, alrededor del altar, en que cupieran medidas, dos medidas de grano, la zanja, significaba también, un lugar profundo, es como, si Elías quisiera decir, las profundidades, del alma, la gente que le rodeaba, al principio, no comprendieron, que iba a hacer todo eso, no entendieron, no sabían que Elías, no se contentaba, con edificar solamente el altar, y si no, o el altar visible, si no, también quería, hacer, un altar invisible, amén, donde esté presente Dios, ese altar invisible, quería, poner, en los corazones, de los israelitas, amén, amén, bueno, sabemos, por el antiguo testamento, que existían, dos altares, uno, acerca del cual, se nos dice, en éxodo 27, que estaba afuera, en el patio del cielo, y el otro, y ahí, bueno, en el patio de afuera, era, lo que se sacrifica, se hacían, los diferentes sacrificios, que señalaban, todos, hacia Jesucristo, amén, pero además, también, existía, un altar pequeño, el altar del incienso, el altar del incienso, de que habla, éxodo 30, el cual, estaba escondido, en el lugar santísimo, y estaba cubierto, de oro, acuérdense, que cuando Jesucristo, fue presentado, en el holocausto, se rasgó, el velo, porque antes, el sacerdote, podía entrar, hasta el lugar, santísimo, hacer, degollar, al corderito, sin mancha, y arruga, y ponerle las manos, al macho cabrío, para que, y echarlo, hacia el desierto, porque el señor, perdonaba, por un año, más ahora, ese cordero, sacrificado, inmolado, pues perdona, para siempre, amén, y nos da la oportunidad, porque se largó el velo, nos da la oportunidad, para llegar, a la presencia, del señor, amén, lo mismo, ahora, tú puedes entender, que en ese lugar, santísimo, que estaba, abartado, había, estaba cubierto, de oro, tú tienes, que cubrir, el altar, con oro, ¿y qué es el oro? tú sabes, que el oro, es un metal, precioso, el señor, te dice, a los tibios, yo te aconsejo, que de mí, compres, oro, refinado, en fuego, ese oro, refinado, en fuego, romper, con el viejo, hombre, tú, cuando pones, el fuego, a 500 grados, centígrados, ese oro, ¿qué está haciendo? está botando, todos los metales, pesados, todas las aleaciones, y cuando salen, todas las aleaciones, bajan hasta abajo, y está el, oro flotando, tú tienes que ser, y yo también, ese oro, amén, y para eso, a través de pruebas, y tribulaciones, a través del sufrimiento, a través de renunciar, a las, a la vida de la carne, renunciar a los pecados, carnales, que tú puedes entrar, tú puedes ver en Gálatas 5, 19, tú, verdaderamente, puedes crecer, y ser, oro valioso, para el rey, amén, de esa manera, cubres el altar, del señor, tejiendo, tú, en tu santidad, con tus buenas, obras, el vestido, de novia, amén, lino fino, y resplandeciente, que son, las obras, justas, de los santos, es por eso, que te decía, por qué, tú, sigues, tratando mal, a tu hermano, y a tu hermana, por qué, te crees, lo mejor, o el mejor, intercesor, o el mejor cantor, o el mejor predicador, o el mejor tocador, si no hay humildad, no eres oro, amén, y bueno, ese lugar, estaba cubierto, dice, de oro, y, el incienso, era la oración, el incienso, subía, noche a noche, a la presencia, del rey, y por otro lado, Elías, a Elías, no le importaba, la otra gente, de los idolatras, de los profetas, mejor dicho, le importaba, el pueblo de Dios, le importaba, los corazones, del pueblo de Israel, de ese pueblo, que estaba contaminado, porque creía, más, en Baal, que en el Señor, por eso también, exclama, en oración, en el capítulo, 37, cuando, ya hace el altar, y le dice, respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca, este pueblo, que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves, a ti, el corazón, de ellos, amén, amados, siervos, amadas, siervas, cerca del altar, en el interior, de tu vida, está Cristo, tienes que entronizarlo, amén, junto, a la luz, del Espíritu Santo, en el propiciatorio, estaba la mesa, con los panes, de la proposición, y el pan de vida, ante el rostro, de Dios, y quiero que comprendas, que Dios, te voy a decir, no se interesa, por las cosas, exteriores, aunque, Él dice, que debemos, guardar el cuerpo, el alma, y el espíritu, irreprensibles, esa está la mía del Señor, pero, al Señor, no le interesa, verte, ostentosa, o verte, vos verte, como si fueras, el único, medio, que llega a Dios, no, a eso, no le interesa, tampoco le interesa, que tengas, un crecimiento, parcial, no, no pienses, que Él se contenta, con todo, que está marchando, más o menos, no, le sirves, al Señor, le interesa, que le sirves, que le sirvas, al Señor, le interesa, de que, el talento, que te ha dado, no le des, el 30, ni el 60, ni el 100, o mejor dicho, ni el 30, ni el 60, Él quiere el 100 por 1, el 100%, amén, para que de esta manera, al servirle tú, al Señor, el Señor también, derrame de su Santo Espíritu, y derrame, todo su poder, para que tengas, el conocimiento, del pan de vida, amén, y pues te alimentes, constantemente de Él, amén, pero no, eso nada más, no, el Señor, quiere mucho más, el Señor, quiere, que el Señor, Jesucristo, que su Hijo, Jesucristo, sea levantado, en tu corazón, y crezca, y crezca, y crezca, y mengüe, ese hombre, ese viejo hombre, crucificado, ahí, muerto, para siempre, entonces, este es, uno de los más profundos, significados de la zanja, estás entendiendo mejor, esa zanja, que fue hecha, alrededor del altar, pero, todavía, te digo, esa zanja, tenía que ser llenada, con agua, uno, se estaba preguntando, y con qué iba a ser llenada, vayamos a los versos, 34, 35, donde Elías dijo, y dijo, llenad, cuatro cántaros, de agua, y derramadla, sobre el holocausto, y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez, lo hicieron, dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera, que el agua, corría alrededor del altar, y también, se había llenado de agua, la zanja, aquí vemos, que, esta zanja, tenía que ser llenada, con agua, verdad, pero agua pura, que era muy escasa, en aquella época, porque había sequía, recordemos, que había sequía, ya habían pasado, tres años y medio, y aquí se refleja, amados hermanos, otra vez, una importante ley, en el reino de Dios, ¿sabes por qué? para que uno, deje de ser carnal, tiene que tomar en cuenta, y dice no, con ejército, no es con ejército, no es, con la fuerza, sino, con mi santo espíritu, amén, eso está en Zacarías, en el capítulo 4, verso 6, que maravilloso, significado, claro, y doble, tiene, esta agua, escasa, en la zanja, que Elías, había excavado, alrededor del altar, amados hermanos, ¿por qué? porque, el agua pura, representa, la palabra de Dios, amén, pero, que en ese tiempo, escaseaba, y ahora también escasea, para muchos, que están secos, la palabra de Dios, escasea de tal manera, porque, porque nosotros fuimos, lavados, por el lavamiento, de la palabra, dice, de Dios, dice la Biblia, y esta agua, alrededor del altar, que excluía, desde el principio, cada merecimiento, propio, que podíamos tener, en nuestra alma, excluía, tú no puedes pasar, mientras tú, estés pensando, en tu ego, porque a través, de tu ego, siempre, le quitas la gloria, al Señor, amén, porque, hermanos, la honra, la gloria, y la alabanza, solamente, le pertenecen a Dios, amén, no al hombre, no te alabes, deja que otros, te alaben, amén, no busques, alabanza, no busques, porque muchos, en este tiempo, se fijan en el hombre, y alaban al hombre, bueno, hermoso, pero, alaben, y den, gloria al Rey, y glorifiquen su nombre, amén, el apóstol Juan, o el apóstol Pedro, cuando escribía, a los siervos, les decía, les, yo soy, no les decía, yo soy, les escribe, Pablo, apóstol de Jesucristo, en este tiempo, muchos son doctores, muchos son, muy este, muy, muy, ensimismados, porque va adelante su título, no, doctor, González, doctor, Fernández, doctor, Claude, doctor, Valda, Ramos, doctor Ramos, no, esa es una enseñanza, ¿saben por qué? Porque, lo que nosotros somos, es un don de Dios, amén, y pues, no podemos decir, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy el evangelista, yo soy tal, no, siempre, siervo de Jesucristo, amén, de esa manera, el ego, está siendo avergonzado, está siendo atado, porque la honra, solamente le pertenece a Dios, amén, por eso quiero que entiendas, que el fuego propio, se apaga, y jamás, está en condiciones, de consumir, el propio carácter, de Dios, te pregunto, ¿cuántas veces, has ardido, en llamas ajenas, has presentado, fuego extraño, en tu vida, pues, esas llamas, en tu interior, no pasaron de ser, una emoción, un entusiasmo, sentimental, que no tiene eficacia, no tiene poder, pues tu apariencia, de piedad, tu carácter, y tus esfuerzos, que, haces, solamente, te muestran, que eres, un religioso más, una religiosa más, y no espiritual, que gobierna, tu alma, los religiosos, son gobernados, por el hombre interior, o por el hombre viejo, entonces, gobiernan el alma, pero, no llevan fruto, para la eternidad, y que es lo que tenemos, que hacer nosotros, tenemos que llevar, fruto para la eternidad, por ejemplo, existen padres cristianos, nacidos de nuevo, que están preocupados, y obligan a sus hijos, que vayan a, a, a recibir predicaciones, de aquí para allá, ordenan a sus hijos, que participen en campamentos, en, en reuniones, y etcétera, etcétera, y se bauticen, pero, todo eso, no, aprovecha, amados hermanos, porque, no se puede encender, el agua, de la palabra de Dios, no se puede, ¿verdad? difícil, ¿verdad? ¿no ve? ¿por qué? mediante, un fuego, que viene del alma, no puedes, atraer la presencia, del Señor, ese fuego, que viene del alma, es emoción, y sacan pecho, el fuego, tiene que venir de arriba, amén, el fuego del Rey, tiene que venir de arriba, por eso te digo, con todo mi amor, cumple con los requisitos, y establece, el altar, en tu vida, a través del Espíritu Santo, en arrepentimiento, porque, quiere responderte, con el fuego, de arriba, amén, el quiere responderte, con su presencia, el quiere, responderte, para que tú seas, un ser, un ser sobrenatural, amén, pero por esto, te pregunto, con santa seriedad, quieres que arde, en ti nuevamente, el fuego, del primer amor, que viene, desde arriba, lo quieres, si es así, tienes que agradecerle, a él, al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, porque, él, va a comenzar, a quebrantarte, porque, él, tiene que quebrantar, tiene que romper, esa cáscara del trigo, amén, esa cáscara es dura, por eso, el trigo limpio, el trigo brillante, no puede, salir, el momento, te acuerdas, cuando comienza, con espiga, después, va creciendo, el trigo, pero tiene una, cáscara dura, profundamente, dura, pero cuando ya, ha madurado, esa cáscara, se rompe, y emerge, el trigo, limpio, amén, eso quiere el Señor, esa cáscara, que endurece, tu corazón, esas piedras, inmundas, tienen que salir de ti, porque es el viejo hombre, el que no le permite, pasar a Jesucristo, amén, el proceso de quebranto, va a empezar, o ya ha empezado, es por eso, que hay muchas pruebas, gloria a Dios, hay muchas tribulaciones, gloria a Dios, porque, cuando hay todas esas cosas, es que estás siguiendo, las pisadas de Cristo, amén, y, cada injusticia, que, tienes que sufrir, más adelante, cada humillación, que debes soportar, de manera constante, forman parte, de este proceso, de quebrantamiento, amén, amén, pues tienes, que, animarte, y, yo te animo, porque, tienes, que levantar ahora, el altar, nuevamente, ese altar, roto, ese altar, arruinado, que no te permiten, por causa, de las ataduras, heredadas, de tus padres, y antepasados, y voy a seguir, insistiendo, porque es una revelación, tan clara, que nos ha dado el Señor, para que ustedes, rompan, con todas esas ataduras, y puedan, en santidad, servirle, en santidad, al Señor, amén, y ya no más, adoración a tu ego, ya está anocheciendo, y se acerca, la medianoche, y el Señor, está dispuesto, a consumir, está dispuesto a amarte, pero no está dispuesto, a tolerarte, se acaba la gracia, pero sabes, si tú presentas, holocausto al Señor, el Señor, está dispuesto, a, a barrer, y a borrar, todo lo inmundo, amén, todo lo que nos sirve, que está gobernando, en el corazón de tu alma, mediante, su santo fuego, de esa manera, con ese fuego, vas a ser libre, acuérdense, de mi testimonio, cuando, yo había creído, que había perdonado, pues ya ni siquiera, quiero nombrar eso, pero durante dos años, he estado en clínicas, hospitales, y fue, los médicos, no encontraban nada, nada de nada, y pues, paracetamol, 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 contra la fiebre, porque eran, 39 grados, 4, 39, 6, y al llegar, para llegar a 40, hasta que el día, en que, ya la última vez, le dije, señor, hasta cuando, hace tanto tiempo, que estoy así, el señor, comenzó diciendo, perdona, y en ese momento, comencé a perdonar, y lo voy a decir, comencé a perdonar, a mi hermano, porque sus mentiras, y sus calumnias, fueron, terribles, contra mi, eran mentira, sub inocente, delante del señor, y pues, lo, perdoné, lo bendije, perdoné a mis hermanas, que, seguían la corriente, tal vez por temor, y en ese momento, ese fuego, que me entró, fue tan tremendo, y terrible, de que, toda esa fiebre, inmunda, el señor, consumió, y le dije, señor, muchas gracias, digo, al principio, por ese fuego, dije, en el, el diablo, ahí atento, pum, el viejo hombre, meningitis, y yo dije, meningitis, no señor, gracias padre, tú me has libertado, desde ahora, no consumo más, para acetamol, eso ocurrió, a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, entró la enfermera, y me dijo, su paracetamol, gracias, le dije, pero estoy bien, no, tiene que tomar, allá, lo guardé, ahí en la cama, y sé que tomé, que tomaba, que estaba tomando, y cada 6 horas, venían, y me han tenido 10 días, pero ella no tomaba, y decían, ha desaparecido la fiebre, ya no hay, no, entonces ya no va a ser, cada 6 horas, que sea cada 8 horas, y cuando yo, no, ya sigue igual, ya está bien, no, cada 12 horas, yo le dije, ya estoy cansado, quiero irme, porque el señor, me ha sanado, amén, no, pero yo le, no, no, ¿qué me dice? me ha sanado, no, nosotros no sabemos, qué es lo que tiene, hemos mandado todos los análisis, y prácticamente no, y tenemos la orden, no sé de dónde vendría la orden, de que usted no sale, mientras no esté sano, yo estoy sano, bien, a ver, nuevamente análisis, y recién, le conocieron que estaba sano, y yo a la, a la doctora, le dije, Cristo me ha sanado, Cristo me ha libertado, amén, ¿por qué? porque había hecho holocausto del perdón, pero genuino perdón, amén, el señor consumió todo, y bueno, ahora tú posees la palabra de Dios, tienes el agua, o sea, la palabra, pero tienes que encender, falta que esa, que esa palabra sea encendida, por el fuego no de tu alma, sino por el fuego de arriba, amén, estás dispuesto a experimentarlo, o te pierdes también esta última oportunidad, que el señor te está dando, verdad que no, hermano, es tiempo de dejar tu carne, es tiempo de dejar, todo, lo que agrada tu carne, para que te consagres, al señor, porque la escritura, exhorta, que sin santidad, nadie verá al rey, así que, ahora, decide dar, ese paso de fe, y entrégate completamente a él, lo quieres, claro, no puedes, seguir esperando, y estés claudicando, entre dos pensamientos, no vale la pena, si el líder les dijo, hasta cuando claudicaréis, entre los pensamientos, tú no puedes claudicar, Hebreos capítulo 10, desde el 35 al 39, dice, no perdáis pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, la paciencia, para que habiendo hecho, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros, no somos, de los que retroceden, para perdición, sino, de los que tienen fe, para preservación, del alma, preservación, del alma, una muestra, más amados hermanos, que el fin, de nuestra fe, es la salvación, de nuestra alma, el Señor Jesucristo, viene pronto, y la santidad, y la gloria, de nuestro Señor, y Salvador, se manifestará, muy pronto, en sus santos, y tiene que manifestarse, en nuestras vidas, verdad, en aquellos, que se arrepienten, de haber vivido, de seguir viviendo, en pecado, que están constantemente, añadiendo pecado, a pecado, a través de su ego, alimentando más, al viejo hombre, alimentando más, a Satanás, pues, si tomas esa decisión, hoy, ellos serán avergonzados, y tú, vas a tener la victoria, para que tú puedas, entronizar, y darle el trono, darle su lugar, al Señor Jesucristo, amén, bueno, ante ese renunciamiento, a la carne, es decir, el llano, ofrecer holocaustos, del alma, al viejo hombre, nosotros, vamos a poder vivir, tú, vas a poder consagrarte, y tú, vas a poder, nuevamente, volver, a tu primer amor, amén, edifica ahora, tu nuevo altar, ponte, en pie, porque después, será demasiado tarde, amén, amén, ahora conmigo, dile Padre amado, Padre santo, Dios de Israel, Señor, estoy arrepentido, mi ego Señor, era más, y estaba, en una, frialdad, tibieza, sin conocimiento, de causa, más ahora, Padre, yo ya sé, que he arruinado, el altar, y hoy quiero, arreglarlo Señor, arreglarlo, porque ya no quiero, tener los pensamientos, ya no quiero, adorar, a mi ego, solamente, a ti Señor, estoy en el altar, del holocausto Señor, y sé que se acerca, la medianoche, ya está anocheciendo, y tú estás dispuesto, a consumir, lo inmundo, de mi vida Señor, y quiero arrepentirme, Padre, dame este tiempo, de arrepentimiento, porque ya no quiero, seguir así, quiero volver, a ti Señor, quiero amarte, amarte, amarte Señor, comprendo, que tu altar, está roto, que hay sequía, en mi vida, y tú quieres, mandar lluvia, a mi alma, que está seca, por el pecado, Señor, yo quiero que ardas, y quiero volver, a ti Señor, porque quiero amarte, no quiero mirar, el carro, de los filisteos Señor, carro nuevo, no quiero mirar, al mundo, para agradar, al mundo, yo quiero mirarte, a ti, para agradarte, a ti Señor, porque necesito, fuego de arriba, no mi propio fuego, que me hace, que yo me alade, Señor, perdóname, por todo lo que estoy, haciendo contra ti, perdóname, mi carne Señor, todos los pecados, que tengo, y que pecado, contra ti, Señor, quiero confesarte, mis pecados, sé que tú, me has amado, desde el principio, del mundo, y por amor, a Jesús, has dado, para que muera, en mi lugar, cuando Él ha resucitado, me buscó, y me encontró, limpió todas mis heridas, me cargó en sus hombros, mi dulce Señor, levanta tus manos, dile, Padre, que necesito, porque he pecado, porque he pecado, porque he pecado, contra ti, o soy digno, digno de ser tu hijo, perdóname, por favor, Padre, Padre, que necesito, yo nada puedo, puedo hacer, sin ti, estoy, muy arrepentido, perdóname, perdóname, mi Dios, mi Dios, perdóname, 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 primeramente, el principio del perdón, es el perdón, si tienes algo, contra alguien, perdóname, todo corazón, y renuncia, a esas carnalidades, que hay todavía, en el corazón, de tu alma, esas ataduras, de tu alma, desde que, yo te he fallado, y me he apartado, de ti, me siento, tan desamparado, pues mis maldades, están cerca, de ti, yo necesito, que me ayudes, y con tu gracia, me des tu perdón, mi corazón, está gimiendo, perdóname, perdóname, por favor, levanta tus manos, y mi corazón, te necesito, porque he fallado, contra ti, Como soy digno de ser tu hijo, perdóname por favor. La madre te necesito, yo nada puedo hacer sin ti, estoy muy arrepentido, perdóname. Perdóname mi Dios, perdóname mi Dios. Dile Padre amado, quiero confesarte Señor, seguir confesándote. Estas obras malas, de este ego, de este viejo hombre, de esta vieja mujer, sigue confesándole. Amén. 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 Dile conmigo Padre Celestial. Padre bendito, te he confesado Señor. Estos pecados, que glorifican a Satanás, a través de este viejo hombre, que ya no quiero que me gobierne Señor. Toma autoridad, en el nombre de Jesús, y espíritus inmundos, que están operando en mi alma, los desato de mi alma, en el nombre de Jesús. Y los ato, a la cruz de Cristo, Padre Celestial, me lleno de tu Espíritu Santo. Aspira y exhala. Esa es la muerte de cruz. Aspira y exhala. Estás crucificando al viejo hombre. Con todos sus delitos y pecados. Exhala. Echalos fuera, en el nombre de Jesús. Aspira y exhala. Son aire. Espíritu viene del griego neuma, que significa aire. Pero estos son inteligentes. Así que renuncia a ellos y sácalos, en el nombre de Jesús. Dile, Padre amado, te doy gracias. Límpiame con tu sangre preciosa. Y cierra las puertas que he abierto. Con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Por permitirme arreglar Tu altar, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Papá. Gracias, mi Señor. Por todo lo que hoy He recibido de ti.